¿Qué tal amigos? Mi nombre es el Benson, y hoy les voy a contar unos chistes bien chidos. ¡Válgame! No puedo creer que el muñeco este me haya robado la intro. Oh, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy les traemos una nueva sección llamada... El Show de Benson. Es como el Show de Belle y Beto, pero con Benson, perro. Como Benson es un muñeco de ventrílocuo, y por lo general los ventrílocos hacen shows con sus marionetas contando chistes, le dimos una oportunidad al Benson de que se siente un rato a contar sus chistes. Y no nada más chistes. Yo estaré por aquí vigilando que no diga barbaridades. Disfruten el show. Ah, no. ¿A dónde vas, perro? Tú vas a ser mi ayudante. Eh, no, no lo creo. Pero si quieres le hablo a la gente Ross. No, no, no. Tú, tú, tú. Uy, muñeco chiflado. Eh, está bien. Nada más no te me aparezcas en la noche, ¿ok? Trato hecho. No voy a poder con esa risa. Bueno amigos, ahí les veo el primer chiste. Este es un chiste de tres actos. Primer acto. Pasa un señor caminando y le cae una papa en la cabeza. Segundo acto. Pasa el mismo señor caminando y le caen diez papas en la cabeza. Tercer acto. Pasa otra vez el mismo señor y le caen mil papas en la cabeza. Una eternidad más tarde. ¿Cómo se llamó la obra? Eh, no lo sé. ¿Lluvia de papas? No. ¡Empapados! ¡Qué mal chiste! Ahí les va otro. Ay, no. Primer acto. Sale una niña haciendo burbujas. Segundo acto. Sale una niña comiéndose un bombón. Tercer acto. Sale una niña recogiendo unas bellotas. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Las niñas raras? ¡Las chicas superpoderosas! Válgame, no le atino a ninguno. Eh, a ver, a ver. Yo me sé uno. Pues cuéntalo, papú. Ok, ok. Primer acto. Sale un vello dormido en la cama. Segundo acto. Sale otra vez el vello dormido en la cama. Tercer acto. Sale otra vez el vello dormido en la cama. ¿Cómo se llamó la obra? ¿El vello huevón? ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡No! El vello dormiente. Como la bella dormiente. Pero es un vello, no una bella. Bueno, pero no ten chiles, Fernando. ¿Fernando? Aquí les va otro. A ver si se lo saben. Primer acto. Sale un vaquero que no habla. Segundo acto. Sale un vaquero sin placa. Tercer acto. Sale un vaquero sin familia. Mira. ¿Cómo se llamó la obra? Hmm. ¿El llanero solitario? ¿El? Toy Story 4. Ja, 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 ja. Oh. Sí, sí. Ya entendí. Oye, eso fue cruel. Oye, Tito. Vamos a jugar un juego. Bueno, está bien. ¿A qué vamos a jugar? Mira. El juego se llama Milky Way. Yo soy Milky y tú eres Way. Está bien. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Oye, espera. No, 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 no. Yo quiero ser Milky. ¿Con qué quieres ponerte rudo, eh? Entendí esa referencia. Bueno, yo también me sé otros juegos. A ver, échatelos. Vamos a jugar al cacahuate. Yo soy caca y tú eres guate. Ok. Ay, no, espera. Era al revés. Ja, 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 ja. Oye, Tito. Ahora vamos a jugar a Coca-Cola. Yo soy coca y tú eres cola. Ja, 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 ja. Ay, ¿por qué siempre me toca lo feo? Ya sé. Vamos a jugar al trofeo. Tú eres tro y yo soy feo. Si tú lo dices. Ja, 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 ja. Ay, ¿por qué siempre lo digo mal? Ya no juego. Hey, no te vayas. ¿No quieres jugar al camión? Yo soy K y tú eres... Mejor volvamos a los chistes. Primer acto. Sale Thanos peinándose. Segundo acto. Sale Thanos peinándose. Tercer acto. Sale Thanos peinándose. ¿Cómo se llamó la obra? Misión imposible. No, se llama... Bueno, de hecho, sí. Misión imposible. Es porque soy calvo, ¿verdad? Bueno, Thanos, ya sabes lo que dicen. La realidad suele ser decepcionante. Y ahora sigue una ronda de chistes blancos con Benson. A ver, ¿saben por qué metieron al rompecabezas a la cártel? Porque estaba armado. Va un niño con su mamá y le dice... Mamá, mamá, en el colegio me dicen mentiroso. Y que la mamá le dice... Ay, Chencho, pero si tú no vas al colegio. Por favor, ustedes no sean como Chencho. Ustedes sí vayan a la escuela. ¿Saben qué están haciendo dos pollitos en frente de un restaurante de pollos asados? Dos pollitos en frente de un restaurante de pollos asados. No, no sé qué están haciendo. ¿Están viendo una película de terror? Había una vez un perrito que se llamaba Pegamento. Un día se cayó y se pegó. ¿Saben de qué se murió el señor que inventó la almohada de piedra? De un almohadazo. Llega una señora diciendo... Ayúdenme, se me perdió mi hija. ¿Y qué le dice un señor? ¿Cómo se llama su hija? Y la señora le dice... Se llama Esperanza. Y el señor le contesta... Y que decían que la Esperanza es lo último que se pierde. Llega Juanito y dice... Mamá, mamá. En la escuela me llaman distraído. Y que la señora le contesta... Oye, Juanito. Yo ni soy tu mamá. Pobre Juanito. ¿Saben qué es lo que más le gusta a Thor de México? Las tortillas. ¿Y las tortas? Los tacos. Y las enchiladas. Y las gorditas. Y los zotes. Creo que no entendiste el chiste. Está un tipo en un restaurante y le dice al mesero... Oiga, disculpe. Hay un pelo en mi sopa. Y el mesero le dice... Ah, es un cabello de ángel. Y el tipo le dice... ¿Qué? ¿Un cabello de ángel? Y el mesero le dice... ¡Simón! ¡De ángel el cocinero! ¡Qué bárbaro! Gracias, gracias. Doy clases los jueves. Ah, no. Espérense. Ese es el trick. Bueno, espero que hayan disfrutado de este primer episodio del show de Benson. Díganos qué opinan de este show en los comentarios. Y si quieren otro episodio del Benson contando chistes malos. ¿Malos mis chistes? ¡Membe! ¡Malo los tuyos! No olviden suscribirse. Dejar muchos likes. Y comentar su chiste favorito de este episodio. Yo soy Tito Capotito. Y yo soy el Benson. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Saludos, papús! ¡Suscríbete al canal!